Soy una persona levantada de la perdición Soy una persona levantada Soy una persona levantada De la perdición He sido valorado Por el creador Yo hago más que las aves del cielo Mis cabellos están cortados Soy una persona rescatada ¡Qué valioso soy! 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 ¡Qué valioso soy para mi Dios! Jesús murió en la cruz Jesús murió por mí Jesús murió en la cruz Jesús murió por mí Soy una persona levantada Lo antiguo ha pasado Todo es nuevo Soy una persona levantada Soy una persona levantada De la perdición Jesús murió en la cruz ¡Qué valioso soy! ¡Qué valioso soy! ¡Qué valioso soy! ¡Qué valioso soy para mi Dios! ¡Qué valioso soy para mi Dios! Jesús murió en la cruz Jesús murió en la cruz Jesús murió por mí Jesús murió en la cruz Jesús murió por mí Jesús murió en la cruz 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 ¡Gracias!